Bienvenidos a una nueva edición de Al Día con el DNP. Hoy los saludamos desde Río Hacha, en el departamento de La Guajira, con toda la información del Departamento Nacional de Planeación. En Popayán se llevó a cabo el cierre de la primera fase de la Misión Especial por la Transformación Territorial y la Consolidación de la Paz en el Cauca, iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y articulada por nuestro director Alexander López. La ruta que desde Planeación Nacional estamos construyendo y es una intervención integral y estructural con proyectos de impacto regional que permitan sacar a los caucanos y las caucanas de la pobreza y de la miseria y de la exclusión. Eso significa proyectos estratégicos en agua potable y en sanamiento básico, proyectos estratégicos en salud, en educación, en desarrollo agrario, pero también en transición energética. Esta estrategia busca que el país reconozca la profunda crisis social y humanitaria en que se encuentra la región y avanzar hacia soluciones estructurales que respondan a las problemáticas que históricamente han afectado al desarrollo económico, social y cultural del departamento del Cauca. El Departamento Nacional de Planeación llegó a Cali para instalar la Mesa Pacífico Capítulo Valle del Cauca del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Allí participó el Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del DNP, Alan Asprilla, quien en su intervención resaltó la labor que desarrolla actualmente la entidad bajo el lineamiento de la Presidencia de la República para consolidar la inversión y la paz en los territorios. La Mesa Pacífico Capítulo Valle del Cauca abordó temáticas como la superación de la pobreza extrema, la construcción de paz, el cambio climático, la equidad de género, el desarrollo de nuevas tecnologías para apalancar la productividad y el desarrollo económico. El DNP y USAID presentaron el informe de Mujeres Migrantes Todas Somos Dignas 2023. En su intervención, David Flores, director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del DNP, indicó. Aquí se están produciendo información, datos, cifras de calidad que están permitiendo conocer este fenómeno en detalle, digamos, de cómo Colombia se está convirtiendo en un país receptor de migración. Y aquí un elemento en particular muy importante, como dentro de todo ese marco de información que podemos tener, un énfasis especial sobre la condición de la naturaleza. El objetivo de este informe es contribuir en el diseño y priorización de las políticas y estrategias que incorporen medidas equitativas y eficientes para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres migrantes. En la ceremonia Innovation Land Summit 2024, se rindió homenaje al DNP por sus contribuciones al desarrollo de la transformación digital en Colombia durante la última década. Es un honor poder recibir el galardón otorgado al Departamento Nacional de Planeación como entidad que ha hecho aportes significativos a la transformación digital de Colombia. Llegamos al final de una nueva edición de Al Día con el DNP. Los invitamos a consultar nuestra página web www.dnp.gov.co y revisar las publicaciones de Planeación y Desarrollo, un portal que brinda análisis e información de interés para todos los ciudadanos. Colombia, potencia de la vida.